Se conformó la nueva comisión el 11 de abril, yo hace muchos años, con algunos pocos amigos que venimos trabajando, pero bueno, era otro momento y no se podían encarar buenas inversiones. Se decidió, de acuerdo a una directiva recibida por el jefe, de que la comisión de amigos de la policía no venda más rifas, ni bonos ni nada de ese tipo de cosas. Porque como muchos sabrán, eso también se prestaba a que los vendedores, quizás con buena intención, quizás no, medio que no le dejaran ver a la gente o no quisieran que eso era voluntario. Digamos, nosotros lo que no queremos son aprentes, vamos a hablar así clarito. Entonces, todo lo que se recauda se hace con unos aportes solidarios que hacen los miembros de la comisión, que cada uno vea su grupo de amigos a ver cuánto quiere colocar por mes. Entonces, como somos amigos, nadie va a ir a apretar a nadie. Y con un montón de eventos que se han hecho, ravioles con pollo, arroz con pollo, dos vaquillas, cerdo, todo ese tipo de cosas, que se consigue al costo, se colabora. Desde el 11 de abril hasta ahora, hemos recaudado 546 mil pesos hasta el día de hoy. Mañana, justamente, si el tiempo lo permite, aunque se va a hacer igual, en un establecimiento de ferias ganaderas de aquí de la zona, de lo que se puede hablar, porque esto no tiene mucha competencia, los remates en Donalcides, las entradas de la gente que va al remate y que abonan, que son 150 pesos, van a quedar el 100% a beneficio de la policía. Si el tiempo ayuda y no llueve, se calcula que más o menos van a ser unos 15 mil pesos más. Entonces, de esa manera, siempre estamos dando algo a cambio de algo, y no estamos viendo, ah, mire, vio que la policía cómpreme la rifa, porque si no, el día de mañana usted agarró y tuvo un problema. Eso no puede ser. Y nosotros no podemos controlar eso, y todos nos conocemos. Con respecto a la obra, creo que aquellos que hemos construido alguna vez una casa o algo, sabemos que es más fácil construir nuevo que refaccionar. Bueno, pero somos hombres, tropezamos dos veces con la misma piedra, y bueno, por ahí los gastos se van a ir arriba. No solo por eso, sino porque los aumentos de los materiales, como todos saben, es un problema muy importante, sobre todo en materiales de construcción. No obstante ello, seguimos con un saldo favorable de casi 100 mil pesos, más otros beneficios que vamos a hacer. La obra va a estar terminada, sí o sí, eso no hay ninguna duda, y también tenemos que tener en cuenta que no se paga mano de obra, porque la mano de obra la realiza el personal policial. Es una cosa destacar, porque siempre la mano de obra implica el 50% del gasto general. Se está gestionando a través de la policía de la provincia todo el sistema del silorrazo, que es lo que faltaría como gasto más importante, bueno, luego las veredas, ese tipo de cosas, y los mobiliarios. No se puede hablar de plazos, pero yo creo que si el tiempo lo permite y todo, no sé, 60 días, exagerando, podríamos tener esto terminado, y un sistema de cámaras que va a permitir, al menos en esta entrada y otras más, identificar los dominios, las patentes de los vehículos, porque bueno, con cámaras, digamos, de no tanta nitidez, no conozco técnicamente el tema, pido disculpas, qué sé yo, baja un auto color gris, con una persona encapuchada, y si ya sabemos la patente, cuántos autos de esa marca puede haber, entonces creo que va a estar la cosa más segura. Creo que la comunidad en general no tiene quejas con respecto a la General Policial en este momento, porque uno, como miembro de la comisión, hablando con amigos, con conocidos y todo, capta, digamos, o le manifiesta, si hay alguna disconformidad o no, creo que esto no es así, lo que demuestra que las cosas funcionan. Y hay una comisión, Toquemos Madera, que está integrada, porque está trabajando activamente, y con varios integrantes. Ojalá que esto dure, pero bueno, vemos qué es lo que pasa. Así que la verdad es que estamos contentos y entusiasmados, y bueno, esperemos, ya les digo, en 60 días, encontrarnos nuevamente aquí para la inauguración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!